¡Buenas noches, mi gente hermosa! ¡Buenas noches! ¡Magnífica música en el escenario, señores! ¡Proyección Kansas! ¡Sí! ¡Magnífica música en el escenario, señores! ¡Magnífica música en el escenario! ¡Magnífica música en el escenario, señores! ¡Dice! ¡Magnífica música en el escenario! ¡Magnífica música en el escenario! ¡Suscríbete! 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 ¡Proyección Kansas! ¡Suscríbete! ¡Magnífica música en el escenario! ¡Magnífica música en el escenario! ¡Suscríbete! ¡Magnífica música en el escenario! ¡Magnífica música en el escenario! ¡Magnífica música! ¡Magnífica música en el escenario! 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 Los palmas arriba, los palmas arriba, los palmas arriba Díselo, y lo cantamos los cheleros ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete Si ahora tienes otro, ¿a qué volviste? Vete, no vuelvas más Si ahora tienes otro, ¿a qué volviste? Vete, no vuelvas más Llorando, sufriendo, tú vivirás Llorando, sufriendo, pensando en mí De nada, de nada te servirá Porque este corazón te olvidará Llorando, sufriendo, tú vivirás Llorando, sufriendo, pensando en mí De nada, de nada te servirá Porque este corazón te olvidará Llorando, sufriendo, tú vivirás Llorando, sufriendo, pensando en mí De nada, de nada te servirá Porque este corazón te olvidará Llorando, sufriendo, tú vivirás Llorando, sufriendo, pensando en mí De nada, de nada te servirá Porque este corazón te olvidará ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde están mi gente? ¿Dónde están los chocanos? ¿Dónde están mi gente? ¡Vampamar y la salud! ¿Dónde están mi gente? ¡San Marcos! ¡San Marcos! Solo, en mi cuarto estoy tomando Por tu culpa nada más Siéntelo Perú, este lo nuevo, nuevo, reciente Solo, en mi cuarto estoy tomando Traigo penas en el alma Es por tu culpa Solito Solo, en mi cuarto estoy tomando No creo en el amor Es por tu culpa Dime por qué tú eres así Con mi corazón no puedes jugar Lágrima por lágrima pagarás Toda tu vida sufrirás Dime por qué tú eres así Con mi corazón no puedes jugar Lágrima por lágrima pagarás Toda tu vida sufrirás No se goza mi gente Solo, solito estoy tomando Solo por ella, versito por ella Por esa maldita botella estoy tomando Solo, solito por ella, en mi cuarto estoy tomando Traigo penas en el alma Es por tu culpa Es por tu culpa Lágrima por lágrima pagarás Toda tu vida sufrirás Tú, solamente tú, mentirosa en el amor Sola te quedarás Sola te quedarás Toda tu vida llorarás Tú, solamente tú, mentirosa en el amor Sola te quedarás Toda tu vida llorarás Proyección Caxas Proyección Caxas Para todo el Perú Proyección Caxas Proyección Caxas Proyección Caxas Proyección Caxas Gracias.